Vale, ya estamos grabando. Y esto de aquí... Los señores que vienen... Ehm... Pues... Nos vamos a llevar esta caja... A casa... No, se va a la puta basura. ¡Cuidado la avispa! Pero tú no has visto el palo ese. Ese, de la puerta. Eso es para que lo tires para abajo. ¿Eso es redondo? ¿Tú lo tiras para abajo? ¡Muy bien! Ya sabes cómo funciona una papelera, tío. Estoy súper orgulloso de ti. Este año... Este verano se aprendió un montón de cosas. Quiero hacer una despedida. Venga. Qué grandes momentos nos ha dado, eh. El señor de vin. Señor caja de... Ay, ¿de qué chico? Ah, no. De... 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 De perrito... Bueno. Te despides ya de tus followers. Sí... Adiós. 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 Adiós.